Las autoridades dieron a conocer en las últimas horas acerca de la captura por orden judicial de Juan Fernando Godoy Holguín en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Este hombre, señalado por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el municipio antes mencionado, así lo dio a conocer el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Unidades de la seccional de investigación criminal Sijín en compañía de la seccional de inteligencia policial y el Ejército Nacional lograron la captura del sujeto señalado en vía pública del barrio Cacique, jurisdicción de Puerto Berrío. Según reporte de la policía, el hoy capturado también es señalado como presunto integrante del grupo delincuencial común organizado Los del Oasis. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para realizar el debido procedimiento. Por otra parte, en el mismo municipio, mientras las autoridades realizaban actividades de prevención, control y disuasión en puntos denominados como críticos, lograron el hallazgo de un arma de fuego tipo mini-UCI y una libra de marihuana en el barrio Pueblo Nuevo de Puerto Berrío. Al parecer, este elemento pertenecía a integrantes del grupo delincuencial común organizado Los de Pueblo Nuevo, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía en este municipio.